Ahorita voy a recibir la llamada de ustedes para que hablemos un poquito del Clásico Mundial y bueno, lo que quieran, eso va a ser un poquito más adelante, pero quería comentarles que el día de hoy estuvimos conversando en el programa El Día con el consul general de la embajada de Estados Unidos en República Dominicana y él daba unos números y unas estadísticas que es importante que la veamos y bueno, también hablaba sobre los fraudes que hace la gente, respondió la verdad que muchísimas preguntas, fue un verdadero privilegio tenerle porque no es un funcionario, que le veamos con, yo de hecho no recuerdo haberle visto así respondiendo todas estas preguntas y yo sé que mucha gente, muchos dominicanos y dominicanas quieren conocer, quieren saber, siempre hay una pregunta que hacer sobre sus procesos, aquí de hecho hay programas que se dedican a hablar de lo que piensa el consul, de lo que lo interpreta y esto era el mismo consul general hablando sobre el trabajo que ellos ofrecen, también hay que tomar en cuenta que nosotros somos una comunidad que tiene una gran presencia en Estados Unidos, casi todas las familias tienen a alguien que está en Estados Unidos, él lo destacaba y déjenme decirle, la buena noticia es que nuestra población, básicamente la migración en Estados Unidos es legal hasta ahora, no habían tenido inconvenientes como uno que va a destacar en este momento, entonces tenemos por tradición, por mucha gente que se fue del país, unos vínculos muy estrechos, debo decir que en términos porcentuales decía el consul general de los Estados Unidos esta mañana, que en términos porcentuales, no de números sino porcentuales, nosotros somos el segundo país beneficiarios avisados en los Estados Unidos, por números que se otorgan, que se dan, y bueno la gente hizo mil preguntas, yo quiero quedarme con este dato, porque una frase que él dijo fue la referente a la vuelta en México, que aquí se ha hecho como muy popular, hay periódicos y programas que titulan así, la vuelta en México, que la gente dice, pero donde es la vuelta, la vuelta es por México, muchos jóvenes, yo conozco dos jóvenes que se me acercaron en hábitos laborales a decir que si ellos tuvieran la oportunidad, ellos también se irían por México, ¿qué es lo que pasa? Algunos logran entrar, cruzando por supuesto toda la zona de Centroamérica, atravesando México, que es sumamente riesgoso, pasar la frontera con Estados Unidos y cuando llegan graban un video, entonces lo suben a TikTok y ahí está, aquí estamos, miren cómo es, miren la maravilla, pero obviamente si le agarran preso no lo dicen, si tiene un problema no lo cuentan y hay algunos que nunca tendrían la posibilidad de contarlo porque pierden su vida en el camino, el otro día yo veía un reporte sobre abuso sexual o violencia sexual y citaban a una dominicana abusada sexualmente en ese trayecto, evidentemente una mujer que es víctima de esa tragedia, porque es una tragedia para su vida, no va a venir a grabar un video en TikTok y a decir, miren señores, yo viví esto por la vergüenza, algunas nunca lo contarán, tampoco lo cuentan aquellos que están en condición de detención o están con un aviso de que serán repatriados a la República Dominicana, debo decir que el número es importante, el año pasado, ¿cuántos de los que intentaron ingresar a Estados Unidos por México irregularmente sin tener documentación de este país, nosotros dominicanos, ¿cuántos eran? 25 mil atrapados, 25 mil, me pareció una cifra altísima, que dice el consul general de los Estados Unidos, que es tres veces, aproximadamente tres veces más la cantidad que respecto a años anteriores, yo quiero compartir solo un momento de esa conversación que la hicimos en el programa El Día de Telesistema y yo les invito a que busquen la entrevista completa, el programa El Día tiene también su cuenta, así como tiene este programa, ustedes entran El Día RD y ahí van a tener la transmisión en vivo con todo el programa, pero también para más comodidad, porque sabemos que hay gente que busca las entrevistas, está la entrevista colocada ahí, también en mis redes, voy a poner el enlace, pero ese momentito nada más quisiera que ustedes vieran. 25 mil, solo el año pasado con el tema de que de la vuelta por México, que ha sido un momento. Y estos 25 mil están esperando volver a la República Dominicana. Y no serán elegibles nunca, o tendrá un tiempo. No voy a decir que ninguno de ellos, pero la gran mayoría va a volver aquí. Y una vez quieran buscar visa aquí a República Dominicana, teniendo ese precedente, eso tiene un costo, digamos, en términos legales. Por ley hay un periodo, depende de las circunstancias, que no va a poder legalmente recibir la visa y después siempre va a surgir esta pregunta en la entrevista, porque tiene que comprobar en la vista para visa de paseo, por ejemplo, por qué tiene que regresar. Bueno, si alguien trató de ir sin documentos hace cuatro o cinco años, ¿qué cambió? ¿Eso siempre va a estar ahí? Sí, siempre, sí. La historia siempre va a estar y es muy difícil, sino imposible conseguir la visa después. Una pena para todas estas personas, 25 mil. Pero yo diría que el número más importante realmente son los 40 mil que fueron legalmente y los 60 mil que vamos a entrevistar para la residencia este año. No, realmente 25 mil es un número importante, es noticias porque es algo nuevo, pero los dominicanos que están siguiendo el proceso legal son más. Son más. Son más los dominicanos que están siguiendo el proceso legal porque mucha gente que tiene vínculos, incluso le preguntaba de aquellas personas que tienen un novio o una novia por internet, a que yo tengo un novio por internet en Estados Unidos y entonces voy a buscar visa, que si eso calificaban. Dice, mire, yo tengo muchos amigos, oigan eso, el cónsul general de Estados Unidos acá, yo tengo muchos amigos que tienen parejas que la conocieron por internet. O sea, eso es normal, es frecuente. Ahora, lo único que se le pide es que la pareja se haya visto al menos una vez. O sea, ese ciudadano, esa ciudadana, ese residente que está allá, tiene que venir a conocer a la novia o al novio a República Dominicana. O sea, no puede irse a hacer la gestión sin haberse conocido. Que uno asumiría que es lo normal, ¿verdad? Que si, pero hay cosas raras, pero hay gente que se casa y después que descubre a ver cómo, qué fue lo que pasó. Yo pienso que hay que conocerse también, pero para que sepan, para los trámites. Entonces, bueno, hay muchísimos datos que yo sé que son de interés para la gente. Datos que tienen que ver con su visado, datos que tienen que ver con los procesos, anuncios que hizo el cónsul general de la embajada de Estados Unidos. Entren a la página de la embajada también y en sus cuentas, en redes sociales, ellos colocan y de hecho él responde algunas preguntas, incluso anunció que va a tener una comunicación en directo un día de estos de este mes, cuando esté terminando este mes, así que pueden estar atentos y pueden formular sus preguntas. Yo lamenté muchísimo porque el tiempo es contado que no se pudo contestar todas las preguntas que surgieron. Hay mucha gente que hizo de todo tipo de preguntas. Eso no fue posible por el tiempo, pero se contestaron bastantes. Pero ya lo saben, sobre todo esa parte, nosotros en este momento estamos prácticamente vetados en Guatemala. Guatemala teníamos posibilidad de ir sin tener visa. Pues resulta que ahora hay o que tener la visa de Guatemala o que tener una visa de Estados Unidos no tiene que pedir la de Guatemala, pero ya no podemos entrar. En vez de tener apertura, vamos buscando restricciones. Por el número de ciudadanos, sobre todo hombres jóvenes que llegaban a Guatemala con la intención clara de irse a través de la línea fronteriza con México. Yo viví en México un tiempo y yo recuerdo que para esa época era casi impensable. No se pensaba en dominicanos haciendo esa ruta. También es verdad que para esa época no estaba el nivel de violencia que está atravesando México. Él hizo referencia a un incidente donde cuatro ciudadanos de Estados Unidos entraron a México, supuestamente iban para una gestión de salud de la única mujer del grupo que fue la que sobrevivió sin lesiones. Hay otro hombre que resultó herido y dos resultaron muertos con un ataque de una banda que supuestamente les confundió. Entonces, es un tema que está en investigación, pero hay muchísimos riesgos porque el migrante es como si fuera la gente lo deshumaniza, como si fuera un objeto de compra y vende. Aquí, lamentablemente, ahora hemos visto que se descubrieron redes que traficaban, por ejemplo, con colombianas, que explotaban colombianas. Yo me leía el expediente Catleya y aparece un hombre que se entró en una especie de piscina con ocho chicas, él, el príncipe, el rey, el rey ahí con todas esas muchachas que la traían, presuntamente engañadas de que iban a conseguir un buen trabajo en República Dominicana de zonas muy apartadas de Colombia. Aquí tratamos ese caso y dimos todos los detalles. Para mí, una verdadera pena. Pero también, recientemente, se descubrió otra banda que incluía militares que se dedicaban a traficar con haitianos. Y los motivos que mueven a la chica colombiana, al ciudadano haitiano pobre y al dominicano que se va por México, generalmente es el mismo. Es gente que tiene un sueño, que aspira a hacer fuera de sus fronteras algo. Pero a veces sacrifican lo que tienen en su vida, sacrifican un trabajo, hay gente que vende todo, se va y no conoce, no sabe. Piensa que estar en Estados Unidos, ya. Bueno, pero usted sabe que a poco tiempo no puede vivir en la casa de otra gente, arrimado, tiene que buscar su propio espacio. Algunos no saben el idioma, no tienen papeles, si no tienen papeles no puede trabajar. Y, bueno, yo creo que algunos aspectos relativos a eso fueron tocados hoy por este funcionario consular para alertar a la gente. Es bueno que la gente lo sepa. Además de ver los videítos en TikTok y toda la chulería, que sepan que el cuento no está en chulo siempre. Que algunos sí que pasan, lógicamente pasan. Pero que 25 mil, 25 mil, oigan eso, fueron verificados, fueron atrapados. Atrapados. Y estas personas regresarán y tendrán eso en su historial. Así que no vale la pena. Sobre todo porque sabemos que hay gente que hace esta gestión antes de haberlo intentado de forma legal. Intenta lo legal que se puede. Quiero hacer una pausa, señor director, diciéndoles a ustedes que vamos a abrir esos teléfonos hoy. Está el clásico, está este tema. Todo lo que ustedes quieran conversar. Pero me gustaría hablar con la gente. Porque alguien me estaba preguntando, ¿y por qué ustedes a veces no hablan con la gente? Bueno, pues sí, yo creo que es importante. También tenemos otros temas. Regresamos de una vez.